Vamos ahora entonces a hacer una nueva consulta de Solerre. Para ello tenemos que crear el nuevo controlador con el comando PHP Artisan Make Controller y vamos a colocarle Solarium Select y creamos la nueva ruta. Le voy a poner aquí Select y que apunte al Solarium Select a este controlador. Solarium Select creamos su función invocable y inyectamos el cliente de Solarium. Vamos a ver si está correctamente escrito Solarium Client y está correcto. Ahora a Solarium le tenemos que indicar que vamos a crear una consulta de tipo Select mediante este comando y vamos a empezar a definir esta query que vamos a ir haciendo. Por ejemplo, puedo ejecutar el comando SetQuery y comenzar a definir los campos que yo tenga aquí. a lo mejor que el país sea UK puedo empezar a definir que el país va a ser UK y puedo comenzar a decirle que quiero a lo mejor las primeras cinco filas y también puedo decir cuáles son los campos que necesito mostrar. En este caso acepto un arreglo y puedo elegir, por ejemplo, el país, el idioma, géneros y director. Entonces, el país, el idioma, géneros y director. A ver, país, idioma, géneros y director. Luego, a lo mejor puedo ordenarlo ascendentemente por el idioma. Podríamos, no, vamos a utilizar el director. Entonces, voy a colocar Query y vamos a decir que vamos a añadir un tipo de ordenamiento que va a ser por director y vamos a decir que va a ser de tipo ascendente. y ahora ya podemos comenzar a obtener el resultado. Result va a ser igual a hacer el select de mi query. Perdón, aquí tenemos que utilizar el client que es el que tiene el método select y nosotros ya construimos nuestra query. Y ahora sí, vamos a retornar el número de documentos encontrados. GetNumFound, este es uno de los métodos que tiene el resultado. Entonces, aquí tenemos al objeto cliente, al objeto query y al objeto result. Vamos a ver qué resultado vamos a obtener. Bueno, para ello, para ello antes tenemos que iniciar nuestro servidor. Ahora sí, puedo acceder a la ruta select y ya vemos que aparece un error. Este error se debe a que no se pueden ordenar campos multivalor y esto es porque el director es un campo multivalor. Entonces, vamos a añadir un nuevo campo que sea por duración. Vamos a ordenarlo por duración. Entonces, nos vamos aquí al select. Vamos a decir que vamos a añadir duración. Y aquí también, duración, vamos a colocar que va a ser ese ordenamiento mediante ese campo. Y actualizaré. Y bueno, ya me da que obtuvo 448 resultados. Vamos a ver al objeto como tal qué es lo que retorna. Y bueno, no sé si quedó ese tipo string. Es mejor hacer un die dump para ver cuál es el objeto. Bueno, aquí ya nos da el response. Nosotros pedimos 5 registros. Entonces, es por eso que aquí nos está dando esos 5 registros. En el response, incluso aquí podemos ver la query, los campos, el ordenamiento. Y bueno, algunos otros atributos. Entonces, bueno, también nosotros podemos iterar sobre los elementos. Por eso voy a aplicar un for each. Y voy a utilizar la variable result, que es la que contiene todos los resultados. Y posteriormente, voy a nombrar cada uno de esos resultados como documento. Vamos a mostrar qué es lo que nos entrega el primer documento. Entonces, aquí imprimo, pero antes tengo que quitar este otro die dump. Y bueno, aquí ya nos da un arreglo de 4 llaves. Y también podemos iterar sobre ese arreglo. Entonces, le voy a llamar este documento. Más bien tenemos que acceder al documento. Y este se llama field. Y el otro se llama value. Podemos imprimir ambos. Para ver qué es lo que podemos obtener. Y bueno, antes... Aquí el value ya nos da un arreglo. El primero es un string. El otro es un arreglo. Porque pueden tener muchos directores. Y así podemos ir obteniendo cada uno de los resultados. Por ejemplo, vamos a ver si para México hay. En este caso no. Solo está... United Kingdom. Y bueno, de Estados Unidos tampoco. Vamos a ver si hay otros países. Es que era USA. Pero sigamos buscando algún otro país. Bueno. Al parecer nada más nos muestran esos dos. Voy a actualizar. Y bueno, aquí ya. Nos cambió la información. Vamos.